2017 en el 13, un año con los mejores unitarios. La fragilidad de los cuerpos. Eva de Domenici, Germán Palacios, Juan Gil Navarro. Una joven periodista que revela una peligrosa historia llena de poder, sexo y corrupción. La fragilidad de los cuerpos. Estrella, Siliste Sim, Marcela Klosterboe, Tatalí Pérez, Violeta Ortiz Berea, Justina Bustos. Una nueva y atrapante historia. Aprendió a ser policía. Hizo un máster en matrimonio. Se recibió de puntero. Dio lecciones como abogado. Y se graduó de asesino serial. En 2017 vuelve Julio Chávez y será el maestro. En 2017, los mejores unitarios están en el 13.